muy buenas a mi youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de hellblade continuando la historia estamos a dos trabajos de conseguir esa espada sabéis que Asenua se nos rompió la espada y necesitamos la espada para desafiar a Hela así que después de completar este azazul este portal vamos a completar esos dos que nos quedan y a ver qué tal el último nos costó un poquito el tema este del juego que nos hizo largo vamos a ver i want to tell you a story about a god of the northman called balder the second son of odin he was beautiful good and wise he was fair of feature he spoke fair words he gave fair judgments light shone from him only good things were told of him yet he was the first of the gods to die i want to talk to you i want to talk to you i want to talk to you Yo lo estoy disfrutando como si fuera un juego recién sacada mismo, la verdad. Uff, empiezamos con las palancas de esta. Caminos. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué ponerme en la basca? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Vale, tendría que avisa el puente. Y volver al siniestro. Es donde estaba la... El espectro. Voy a volver a decirlo. Se puede bajar al cantilado. La puerta está cerrada. Eso pone de sí. La puerta está cerrada. La puerta está cerrada. Los norteamericanos cuentan esta historia sobre la muerte de Balder. Se comienza con sueños oscuros. Norte a norte, Balder sueña de su propia muerte. Y los dios odianos por su vida. Así que la madre de Balder hace todo lo que en el mundo. La puerta está cerrada. La puerta, agua, iron, stone, earth, wood, beasts, birds, serpents, poison, sickness. Swear an oath not to harm her son. One by one. One by one. They each make their vaire. Neither weapons nor wood will injure him. Balder's mother boasts. Only Loki, the father of Hela, the mistress of death, is not unused. No, 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 no. Puedo estar aquí en este acantilado. Tengo la mascota más. No, 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 mierda. No, no, mierda. No, 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 mierda. No, 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 mierda. 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 Vale, vale. Oh, mire, vale. no se me daba en esta puerta para que pudiera poder ir por aquí mi plan está fallando mi plan se desmorona ahora empieza la rayada es un malísimo puesto lo más mayor vamos a ver con cabeza esa puerta está cerrada eso está al revés es eso mira al revés yo necesito también de cara vente vente esto está cerrado he saw that she was strong the gods feast and rejoice and amuse themselves by throwing spears and stones at balder striking at him with sword and axe but he comes to no harm whatever they do the gods never cease to wonder at this great marvel but Loki shapes himself into a woman and asks balder's mother is it really true that all things promise to keep him safe i did not ask the mistletoe balder's mother confesses i thought it was too young so to a la 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 so ese改 Mini no me vale la runa esa si hostia ahí no hay puente por qué no ¿Te ha quitado la runa? No entiendo ¿Te ha quitado la runa? ¿Qué es lo que quería? No se puede subir ¿Yo? He visto la runa He藉 Mambo Hoy no hay esta puerta a la segunda y hemos hecho la roma no hace nada bien voy a ir por dentro pero por dentro están los árboles ¿es? ¿que carajos hago aquí? ¿estas escuchando? ¿se acuerdan a él? ¿es recuerdan a él en tus manos? Él se vio quien podía ser. Él se vio quien realmente era. Él se vio el guerrero dentro. Dillian salvó ella. Te lo dices tu vida a Dillian. Te lo dices todo a él. No entiendo. Tenía que venir con el mundo así para abrir la puerta. O sea, he estado peleándome a mí mismo, ¿no? Va por la propuesta que hiciste, Senua. Al Dillian, volverías con él. Dillian, volverías con él. ¿Vivo? ¿Vivo? Onde estás. ¿Vivo? 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 No, no. ¿Vivo. No, no, no. ¿Vivo? ¡Adiós! Balder stands, and even if I could see him, I have no weapon. Loki replies, Here is a wand. I will tell you where he stands. And Hood throws the mistletoe on Balder. It pierces through him, and to everyone's horror, Balder is killed. And for this, Hood is slain. I will give him a favor. Oh, what? What do you think? Because he's here. I believe in you. What do you think? What do you think? Las cosas han pasado desde que se dejó su padre. Ella trabajó mucho con su amigo, Dillian. Ella saw cosas que nadie más podía. Patterns, shapes. An intuitión que hizo ella un excepcional warrior. Friendship turned a amor. Pero la luz de la luz nunca dejó. Y ella fue caught entre dos worlds. Que de Zinbel y su pasado. Y Dillian, su futuro. Dos realidades, te arrastando a su alma. La Northmen tell how the gods mourn Balder. His body was to be burnt on his ship, but they could not manage to push it into the sea, and sent for a giantess to do it. She comes riding a wolf, and has vipers for her reins. She pushes Balder's ship into the sea with such force that the ground shakes, and the rollers burst into flames. When Balder's wife sees his body carried on to the ship, her heart bursts with grief, and she dies. She's put next to her husband, and the pyre is lit, sending the dead to hell. But even so, the gods cannot accept his death. Vale. Vamos a hacer todo lo que sea posible en esta cara primero. Ya pensé. ¿Era fue la muerte? Dillian está allí. ¿Esos son las cuerdas? Dillian está allí. Dillian es donde se se acerca. Dillian es donde se acerca. Y dale otro lado, y dale otro puente. DillaС. la gente pero el al oeste el cual es el grupo no 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 al revés un momento el sol entra por allí ¿no? me da cuenta si todo en el mundo se llora por él se vuelve a los de los de los pero si uno de los de los de los de los se vuelve a mi los de los de los de los senten messengers everywhere weep for Balder weep him out of hell y todo wept men beasts earth stone trees metal everything except for a giantess they found in a cave balder was never my friend she says let hell keep what she has the northman say that the giantess must have been loki in disguise is van a deber el gigante ese que sale en el 2 muchas ganas a esta puerta está cerrada y como llegamos hasta allí esa es la cara otra ah bueno por la puerta ahora podemos llegar ahora con esta puerta abierta podemos llegar al otro mundo son larguitos los trabajos estos pensé que era Pimpap y ya pero llevo un ratito en este ya he tenido el temor y todo de perderme y no 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 y leo que hoy dame un 5 minutos 5 minutos 5 minutos y estamos ahí esta puerta está abierta ahora no está la cadera ahora voy a poder echar ese puente esto esto voy a saltar la selva hay una runa aquí ah está en el otro mundo la runa vale ahora cambiamos directamente como es esto veneno des 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 El rey se acercan en agonía. Los nortees dicen que es la causa de los desgraciares. Una recordación, tal vez, que si incluso los dios deben aceptar la muerte, entonces así deben de ser. ¿Qué? Y vibra muchísimo el mando. No sé qué símbolo me quedaría. Eran tres, ¿no? Pues lo otro era por los dos lados. Vale, hay una flecha. Flecha, 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 flecha. Flecha. Las flechas. Sí, sí. Tenemos los tres entonces. ¿Qué piensa que ella está haciendo? ¡Eso especial! ¡Nos significan nada! ¡Eso es especial! ¡Eso es un desastre de su tiempo! ¡Eso es un desastre! 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 ¡Estelian! A la vez... Diyor Dillian... No es sehr un desastre... nurianos. Tierние saudades de ellas. Surne ellos, Simmel Creo que quemó a su padre Un pointAS y creía que no lo pudiendo ver. Es una cosa que os jure algo. Tiene que ser delante, ella se siente safe ni las armas de Dillian es una cosa se no es fuerte pero ágil yo entiendo estaría por aquí y estaría cagado pero vas a caer bueno está es el trabajo completado y vamos a poner el cuarto sinua tu padre no puede entender tu oscura no puede ver en tus ojos nadie puede mi padre fue nacido no tiene la idea de lo que la noche la palabra significa poco como la luz así que si alguien está miedo de la luz así que vamos a fixar por lo que tomando de su sangre pero tú te despedimos el mundo que tú y solo tú se puede ver para que se descanse de tus sueños o es este el precio que te pagas por el regalo que tienes Es un hermoso que te hace tan especial en mi vida. Solo una parte de la persona que me ama. Me dejé para los wildes para protegerse de mi oscura. Porque te amo. Pero lo hizo más. Lo hizo más. Me siento muy desculpada. Mocer de ti sería demasiado fácil. Ellos llevaron tus recuerdos para te torturar. Ellos llevaron tus recuerdos para ti. Ellos desaparecen. Una recuerda al otro. Cada vez que te recuerdas, el desaparece. Ellos llevaron todo. Ellos llevaron todo lo que tienes. Los recuerdos de los recuerdos. Ellos belong a ellos. Ellos quieren matar tu alma. Ellos quieren destruir. sin bala y un maíz de la caja en este caso es tan último me sorprendería 5 pero en el momento de los peleas pero por las leas por la muy difícil esto no ayuda vamos a olvidarnos a pelear de rato aquí en los trabajos ¿dónde estoy? no puedo ver ¿quién está ahí? ¿me escuchas? ¿elío? ¿elío? estoy aquí ¿me puedes ver? Help me Breathe slow Stay still Empty your thoughts Tell me what you feel Breathe Good Then there is a way out I can't tell where it comes from Yes, you can I'm going to hear Armando The others The voices They've gone I'm still here It's so quiet It's so dark It's okay Listen to your own breath Feel it rise and fall Good Be aware of everything you hear and feel Noto nada Lilian Let me send his guide What? Come here Come here Who's -"H". What? si es como a la mierda esa tío si era un enemigo han perdido y león un muro, tío de verdad no he vuelto a su habitación cuadrada, seguro si hay más luz, ¿no? ¿no? creo que estoy en otro lugar ahora el frío se ha ido usa todos tus sentimientos de que el mundo diga a ti ¿qué escuchas? ¿sabes agua? ¡Va! irá me aIR ¿es que ha llegado a vapor? Estoy muy desgraciado. Pensé que me dejé todo esto. No te desgraciado. No es tu culpa. Él está correcto. Está dentro de mí. Él no me dejó. Xenor, mi padre. Él me enseñó las batallas más difíciles que se enfrentan en la mente. No la sorda. No te desgraciado. Hableles de mí en un barrio triunfo. Este es solo una batalla. Usted puede beat ti. Es lo que no tienes que ayudarte. Quiero que. Además, tú vas a ser un gran barrio en la mente. Si te desgraciado. I'll do my best. Shh. Shh. I know what you're thinking. He's not really here. Seems there's no escaping the past in this place. And so she's forced to relive it. What end? There's a water. I can't go on this way. Then look for another way. There is a house. And tell me what you find. I don't know what's inside. Don't be afraid. What a fuck. There's something in here. Do you see it? No. Then it cannot see you quietly move past it. One step. I'll do it. I'll do it. I'll do it. es que no sé dónde tengo que ir aléjate pero a dónde tengo que ir de la cadera, no toques de droga tía, la estoy viendo, yo no voy a saberla tú fantasma eso tío no está siguiendo a ver ya pues, voy a ver qué pasa aquí fuera tío qué es esa mierda tío dónde tengo que ir, Dillion, no se ve yo se lo de ajustar el brillo un poco más Dillion, no se ve una mierda tío después está de la columna qué bicho es esta ahí, hay dos hostia, hay otra izquierda, me cago atrás, atrás atrás ha visto este cabrero lo que pasa, esta mierda esto pasa en della mierda Lo sabe este. Creo que estoy en una casa. La muerte de la muerte. La oscuridad te prueba. Estás en control. ¿Halo? Hola, ¿de acuerdo? Estás seguro que no han puesto en el 2 lo de equilibrio, tío. Ozo, fíjate. No te volví, te estás cerca. Hostia. Tilly, por favor, ayudame. Por favor, ven conmigo. Ven conmigo, dice, pero el pavo este, tú flipada la vida. Ten una, búscate otro día. Muertos, tío, colgado. Ah, que está colgado el pavo. No, 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 no. No, no, no. Si sí, está mi pulgado, odio. No, no, no. ¿Es que eres tú? ¡Sé lo verás! Sí, te lo verás también. Sí, te lo verás también. Corre, corre, todo. ¡Ale! No fui tus sentidos No, 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 no ¿Cómo se ha llegado aquí? Cuando me viene, no tengo poder sobre esto. Pero aquí, por la primera vez, alguien estaba allí para ayudar. Pero escuché tu voz. Tú me llevaste de vuelta. Tú encontraste tu propio camino. All you necesitaba era un poco de ayuda. Un poco de esperanza. Un poco de esperanza. Un poco de esperanza. Te he hecho lo que hice en el profundidad. ¿Qué? ¡Va a la! ¡Voye a la de la de! ¡De la de la de! ¡kins tú! ¡Vamos a la de la de la de la de la de Udwin! ¡Dios, Galdés! ¡De la de la de Hélheim! Y como lleva la espada? ¿La hace raro? A ver la vuelta entera. Si no he seguido donde vengo ya. No está dando la vuelta a todo. No. Ya. 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 Pero años después, con Ximbalas perdiendo la palabra, la escuridura regresó con la venganza. La llave. ¿Terry? Todos sufrió. Mi padre no debería morir así. ¿Tenía? ¿Tú ves claramente ahora, Senua? ¿La sufrimiento que has causado? ¡Es tu culpa! ¡Tú trabiste esta plaga a nosotros! ¡Tú tienes sangre en tu alma! ¡Vamos a recordar las otras veces! ¡Tú tienes que guardarlo! ¡Tú tienes que guardarlo! ¡No va! ¡Aguanta! ¡Ya está! ¡Volga, qué guapo! ¡Volga, qué guapo, tío! ¡Volga! ¡Volga就 aquí en el Cerro! ¡Volga, que guapo de una cadena!? ¡Volga, que guapo de efecto! ¡Volga, que guapo de ningún Canto perverte! Dévite. ¡Volga, que писen! ¿Qué es eso? Mi padre Zinbo, he turned you back on the gods and let the darkness wreak havoc on your people Why must they pay for your heresy? Wow, que fuerte ahi No Aye 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 Fuego 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 Rella Rella Eeee ¡Hey! Más, ¿eh? ¡Hostias! ¡Suscríbete! 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 No sé si no lo tengo que decir ahora. ¿Quién es? ¡Galina! ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¿Te escuchas? ¡Es hora de ver! ¿Te escuchas la voz de tu madre, Galina? ¡Galina! ¡Galina! ¡Mamá! ¡Suscríbete! 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 ¡Galina! ¡Suscríbete! ¡ republica lebens ya! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¿El Nax? ¿El Nax? ¡Histia! ¡Muy fuerte este vago! Joder Dos más, ¿eh? Tres ¿Qué a los otros? Tres ¡Más! 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 ¡Pensado! ¡Más! 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 ¿Dónde? ¿Se acaban? Todo ya va avanzando. ¿Son infinitos? ¡No, no, no! ¡No! ¡Stop! ¡Ven! Hostia Este cabrón rojo el Poku Este sabe Este sabe mucho ¡Joder! Este hombre está hablando de como se va al final No, 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 tío Tío, hay que matar a un Poku No puedo leer y luchar a la vez, tío Hostia Hostia, tío Venga, agarra, 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 tía No te voy a repetir todo esto ¡Hala, guío! ¡Qué guarrada has hecho aquí! ¡Agarla aquí! ¿Qué dices? Yo me estoy rayando, eh Dios, hombre, lo he puesto a un lado ya ¡LAант, mira, a la calle! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, ya ha terminé! Hostia ¿Qué? Tad. MOTHER y a MOTHER. Tad... ...en un mar de corpos. Suuuuu... Barreato. El son. El son ha sido ya. El son. Suuuuu. Y lo encargo al amor. Es el final. El final de mí. A la vez... Dime... ¿Escóla? ¿Qué? ¿Almano? La madre, la arena. I want to be with you. That night, she gave up on her world. To follow in the footsteps of her mother. To go to a place where the darkness couldn't reach her. Senua, look at me. Do you hear them? They're calling for me. We've lost so many. And I've lost my father. I can't lose you. You said it. I have blood on my hands. I didn't say that. You've done nothing wrong. Zimbal was right. Everyone will suffer. Zimbal is a fake. He is a hateful, bitter liar. He's poison. And his words still haunt you. Who do you trust? Him? Or me? Do you still believe in me, Senua? In us? Come back to me. Please. Please. Don't let this darkness come between us. ¡Suscríbete! Nunca me sorprendió. Todo lo que necesitaba era un poco de ayuda. Un poco de esperanza. Espero que os haya gustado este vídeo. Si habéis gustado este vídeo, os habéis dado like y suscribiros al canal para más. Nos vemos en el próximo vídeo. Con todo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!